En esta ocasión voy a tratar de explicar unos usos básicos de este tipo de escuadra, ya que no soy un experto, no soy carpintero de profesión ni de oficio, simplemente que me gusta muchísimo el hobby de la carpintería. Pero bueno, vamos a ver, esta escuadra tiene aquí la base o la costilla, si te das cuenta es mucho más ancha que estos dos lados, y aquí tiene los marcados en pulgadas, en esta ventana también tenemos aquí las pulgadas, y aquí tenemos el pivote, el pivote viene siendo el cero y viene siendo una parte muy importante de esta escuadra. Bueno, aquí en esta otra ventana tenemos los valores en heap y tenemos los valores en común, este tipo de valores se ocupa mucho en la construcción allá en los Estados Unidos, pero se maneja exactamente igual que los grados que tenemos aquí en la parte de abajo, nada más que allá en lugar de decirte que marques y cortes a 30 grados, te van a pedir una medida en común, entonces ya buscarías aquí el 7 común. Y vamos a dar la explicación para qué sirve esta línea punteada. Entonces en el video que siga a continuación vamos a tratar de explicar todo eso. Bueno, vamos a ver el primer uso así súper básico que tiene esta escuadra, vamos a apoyar la base en el costado de la madera y vamos a marcar una línea recta. Ahí está la línea. Y de igual manera vamos a poner la base para marcar una línea a 45 grados. En nuestro caso lo haríamos con esta herramienta o lo haríamos con esta otra. Bueno, otro de los usos que tiene es que puedes marcar este ángulo fácilmente, pones la base y aquí está el pivote, entonces esto lo vas a girar así, vas a poder marcar ángulos sin transportador, sin nada. Aquí lo giras con el pivote y aquí buscas el ángulo que quieres. Vamos a ponerlo a 30 grados. Ahí está. Si te das cuenta, aquí están 30, coincide con el filo de la madera, aquí está el pivote y entonces marcamos los 30 grados. Puedes marcar 30 grados, puedes marcar 15, puedes marcar 25, puedes marcar todos los grados que quieras rápidamente en obra, sin andar buscando transportador o cualquier otra cosa. Aquí vienen marcados del 0 hasta el 90. Bueno, otro de los usos que tiene esta escuadra para dibujar líneas, es que como aquí tiene las pulgadas, vamos a suponer que necesitas dibujar una línea a todo lo largo de la madera a dos pulgadas, únicamente necesitas recargar la escuadra, poner tu lápiz en donde están dos pulgadas y ir arrastrando la escuadra para pintar la línea. Ahí está. Y ahí te va quedando tu línea a dos pulgadas rápidamente. Inclusive, esta no tiene unos dientes aquí, pero hay unas escuadras que tienen un hueco aquí con unos dientes en donde metes la punta del lápiz y es más eficiente. También algunas lo traen de este lado. También, en este sentido, esta ventanita es para marcar también las medidas en pulgadas. Si necesitas una pulgada, marcarías acá. Si necesitas dos pulgadas, marcas aquí dentro de la ventana. Y posteriormente, pues harías tus líneas. Bueno, ahora vamos a ver para qué sirve esta línea punteada que tiene aquí la escuadra. Esta línea punteada te sirve para sacar líneas a 90 grados o perpendiculares. Mira, cuando vas a pintar una línea a 20 grados, aquí está el pivote, aquí marcamos los 20 grados. Ahí está la línea. Bueno, ahora queremos sacar una perpendicular o una a 90 grados de este punto para acá. Vas a hacer que coincida esta línea punteada sobre la línea de 20 grados que marcaste. Aquí está. Ahí coincide esta línea punteada, coincide con esta y coincide con esta. Y marcas tu línea. Y si te das cuenta, de acá para acá hay 90 grados. Que si nosotros marcamos aquí 45 grados, queremos sacar una perpendicular de igual manera. Lo que tienes que hacer es que coincida la línea punteada con la línea de abajo. Ahí está. Aquí coincide, aquí coincide y aquí marcas tu línea. Y esta parte tiene 90 grados, igual que la que habíamos marcado aquí. Bueno, esta es otra de las funciones para las cuales puedes ocupar esta escuadra. Vamos a suponer que en obra tienes una viga con una inclinación o un pasamanos de una escalera. Si quieres saber a qué grados está la inclinación, poniendo la escuadra así de la base, con el pivote aquí. Acuérdate que el pivote siempre es el cero y siempre es la base. Pones tu nivel encima y lo empiezas a levantar. Lo levantas hasta que la burbuja quede en medio. Ahí está. Si te das cuenta, nos da una inclinación de 35 grados. Aquí lo podemos ver. Otra forma en la que puedes medir la inclinación en grados, en caso de que no tengas un nivel a la mano, puedes usar una plomada. En este caso, como yo no tengo plomada, voy a usar mi flexómetro con esta cuerda para medir los grados que tiene esta inclinación. Bueno, lo que vas a hacer es que vas a poner tu plomada aquí, en donde está el pivote. Vas a poner ahí tu plomada y la escuadra la vas a colocar en esta forma, sobre la viga. Ahí está. Y el 45 lo vas a tomar como si fuera el cero y vas a empezar a contar hacia abajo. 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Ahí están los 35 grados que nos dio cuando pusimos el nivel. De estas dos maneras puedes sacar el ángulo de inclinación de una viga o cualquier elemento que tenga alguna inclinación. También sirve para usarlo como ingletadora, para hacer cortes a 45 y cortes rectos. Ahí está el corte a 45. Bueno, y de la misma manera lo haríamos con la... Caladora. Pondríamos así la escuadra, la detenemos acá y la usamos como si fuera ingletadora. Y para el corte recto lo colocamos así, lo cortamos acá o lo detenemos acá más fácil y cortamos acá. En este caso no tiene cuchilla, pero nada más es para demostrar cómo se ocupa. Bueno, también la escuadra te servirá para ver si está bien hecho tu corte. Si pones aquí tu pieza que cortaste, aquí coincide con la base de la escuadra y coincide con la parte de aquí arriba. Pues eso quiere decir que está bien hecho tu corte. Bueno, y ahora sí ya por último, también te servirá para ver que tus dos piezas están unidas completamente a 90 grados, así como se ve aquí, que están a escuadra. Y espero haber sido un poco claro al tratar de explicar el uso de esta escuadra. Y si te gustó dale like y suscríbete. Muchas gracias.